Vuelta en la Hora Feliz de América TV. Qué placer disfrutar de este segmento que nos trae siempre conocimiento. El señor Arsenio Leal está con nosotros. Real. Bueno, Arsenio Real. Siempre me confundo porque como sabía de un Leal que andaba por cierta ciudad... Pero siempre te recuerdo que Leal hacía una parodia mía. Una parodia. Sí. ¿Y qué nos trae? Contento, muy contento porque en Corea se acaba de descubrir hoy que el sexo va estrechamente vinculado a la inteligencia. No entiendo qué tiene que ver eso. Claro. Es relativo a que mientras menos sexo se tiene, peor es la inteligencia de la persona. De ahí que podemos descubrir el porqué de la torrancia, de la brutalidad del maestro Arronte. Por ejemplo. No, no. Mire, a mí me gusta mucho lo que usted trae cuando nos lleva a lugares. Pero si va a ponerse ofensivo con los colegas de trabajo y eso, porque además esa parte del sexo a mí me toca. Y con Arronte más todavía que lo quiero tanto. ¿A dónde nos va a llevar? Vamos a pasear. A pasear. Vamos a indagar. Eso es. En una de esas instalaciones del sur floridano. Sur floridano. Justamente los moteles. Uno específicamente, el que está en la arcada de la 836, justamente al torso de la capilla barroca de la pista del aeropuerto internacional de Miami. El ejecutivo, ¿no? Es el ejecutivo excelente. Eso lo has dicho tú, Carlucho. Yo no quiero problemas con mencionar nombres porque quitan dinerito y yo no estoy para la gente donde uno va, ¿no? Si uno va a la arcada de la no sé qué, de la capilla. Tome nota, Damián. Sí. En fin. Le invito a que... Cuidado con tome nota. Le invito a que veamos este material que nos trae Arsenio. Sí. El real. Real. Realmente me tienes confundido. Aquí está. Miami es famosa por su sol, por sus playas, por su clima tropical el año entero, pero también tiene una fama ganada de ciudad ardiente, ciudad sensual y cachonda. Mientras algunos prefieren comprar lo hecho, en Miami se hace el amor. Uno de los sitios más concurridos para estos amores, amores fugaces, amores furtivos, amores de pisa y corre, es este motel que les voy a ilustrar hoy y que no voy a dar el nombre para no dañar mi reputación. Es por eso que en los registros de estos hoteles aparecen nombres en sus listas, como los de Leonardo DiCaprio, los de Julio Iglesias, Omar Cantoni, también los de Ronald Reagan, Paco de Lucía y hasta William Shakespeare. Con un ingenioso diseño arquitectónico, la entrada a estos lugares está diseñada para que nunca se sepa quién viene manejando el auto y mucho menos, quién le acompaña. Una vez dentro de su habitación, los amantes gozan de numerosas atracciones, como el jacuzzi, la cama con colchón de agua, el tubo, el espejo en el techo, además de contar con una amplia gama de canales especializados que le sirve a los amantes como material de consulta y o referencia. Todavía parece escucharse en sus paredes el clamor de los amantes ardientes en el fuácata, fuácata, fuácata o el de los tragaderos del jacuzzi. Los moteles de Miami son mundialmente famosos por haber acogido en sus paredes privadas a los tarros más famosos del exilio y algún que otro escandalillo de faldas y pantalones. Pero para conocer Miami hay que andarlo, visitarlo, recorrerlo, penetrarlo. Yo soy Arsenio Real y esto es Andar Miami para el Happy Hour. Producción, váyanse que estoy esperando a alguien. Aperlu.